¡Eh, chanchi! ¡Esta tiene un culo pa' gotanga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cudia peposa! ¡Lota vez! ¡Súper al cabo! ¡Cudia peposa! ¡Salve a todo! ¡Este culo pa' gotanga ya tiene! Baila, culia, toma vino y se pone RGD ¡Ah! Un culo pa' gotanga y explota Baila, culia, toma vino y se pone peposa ¡Esta no gira paso, no hay ninguna gila! ¡Esta baila, culia, la conciere se vacila! ¡Esta no gira paso, no hay ninguna gila! ¡Esta baila, culia, la conciere se vacila! ¡Esta vuelve la paca! ¡Con la cumbia que posa! ¡Baila toda la noche! ¡Y le transpira la babosa! ¡Esta baila, culia, la conciere se vacila! ¡Con la cumbia que posa! ¡Baila toda la noche! ¡Y le transpira la babosa! ¡¿Qué dice?! ¡Cudia peposa! ¡Cudia peposa! ¡Baila, culia, toma vino y se pone RGD ¡Cudia peposa! ¡Cudia peposa! ¡Cudia peposa! ¡Esta baila, culia, toma vino y se pone RGD ¡Eh, chanchi! ¡Y ahora yo te cuido como baila! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Súper al cabo! ¡Cudia peposa! ¡Baila la cumbia que posa! ¡Un cabro para los tangas ya tiene! ¡Baila, culia, toma vino y se pone RGD ¡Ja, ja, ja! ¡Un cabro para los tangas que hay en trota! ¡Baila, culia, toma vino y se pone peposa! ¡Esta baila, culia, paz! ¡No es ninguna gila! ¡Esta baila, culia, la conciera se vacila! ¡Esta baila, culia, la conciera se vacila! ¡Esta baila, culia, la conciera se vacila! ¡Con la cumbia que posa! ¡Baila toda la noche! ¡Y le transpira la babosa! Y yo pa' ver las gajas, con las cumbias que goza Bailando a las noches, y le trafica a la babosa Y dice, culo pa' notar, que hay de flotar Baila cumbia, no va a mí, no se pone que goza Culo pa' notar, que viene Baila cumbia, toma, mi gusto, pon el rejene ¡Ey, chachi! ¡Y ahora sí te culo como baila! ¡Comba el rato! ¡Comba el rato! ¡Comba el rato! ¡Cumbia que goza! ¡Baila cumbia, no va a mí, no se pone que goza! ¡Gracias por ver el video!